Muchas gracias. Estimada Teresa, familiares, amigos y, por supuesto, alumnos del undécimo máster internacional en promoción de comercio exterior, que sois los auténticos protagonistas de este acto. Buenos días a todos. No sé si al final se va a poder ver el vídeo antes de terminar de hablar, porque me ha dejado intrigada el tema del sonido. Bueno, para nosotros, para la Junta de Castilla y León es muy importante la celebración de estos másteres, porque la formación para nosotros, para el Gobierno, la formación vuestra, es desde luego una de las cuestiones fundamentales en este ámbito y en todos los ámbitos. Está claro que abordar todos los mercados exteriores con conocimientos y con la formación que tenéis resulta decisivo para conseguir buenos resultados en el complejo e inesorable mundo de la internacionalización. Las empresas requieren y demandan a profesionales, a directivos y a líderes que tengan una sólida preparación en relación con todas las variables que necesita una empresa o que se plantea una empresa cuando quiere acudir al exterior. La Junta de Castilla y León pretende dar respuesta a esta necesidad que tienen las empresas y también, al mismo tiempo, como he dicho, formar a nuestros jóvenes para que sean capaces de aprovechar las técnicas y las herramientas y crear oportunidades de negocio dentro y fuera de nuestras fronteras, lo que, evidentemente, va a redundar en que tengan nuestras empresas una mayor competitividad. Una de las apuestas de la Junta de Castilla y León es porque nuestras empresas sean más competitivas y vosotros ahí tenéis una tarea fundamental. Si son empresas más competitivas, evidentemente van a ser empresas que crezcan y que creen empleo, que es el objetivo último del Gobierno regional. Sabemos, por tanto, que la formación constituye uno de los motores que impulsan el cambio, el cambio también en las empresas, y que, junto con la información, que es tan importante, va a contribuir a eliminar muchas incertidumbres que se plantean y, evidentemente, es fundamental a la hora de tomar decisiones. Queridos alumnos, yo creo que este máster os ha preparado para afrontar mejor el reto que supone para los profesionales adaptarse a una permanente evolución, evolución económica, evolución social, evolución en los conocimientos de las TIC. Continuamente el mundo está evolucionando y está cambiando. Y para ello se necesita tener una sólida formación, unos conocimientos teóricos y prácticos que os hagan superar las dificultades que se plantean en un mercado global. Por eso, una vez que habéis superado el máster, por lo cual os doy mi más sincera enhorabuena, y no solamente por haberlo superado, sino además por el grado que tenéis de amistad y de colaboración entre vosotros, me parece que ha sido un máster muy productivo en todos los sentidos, porque yo creo que en la vida el trabajar en equipo y el que todos hagáis una piña, pues desde luego me parece que es algo fundamental y que os va a ayudar mucho en el futuro, estoy segura. Pero me gustaría animaros en este momento, animaros porque hacéis un punto, no un punto y aparte, un punto y seguido en esta que es vuestra formación para el presente ya y también para el futuro. Y os animo a que estéis en un continuo aprendizaje, porque quien no aprende de continuo es fácil que se quede estancado y no sirva para nada lo que uno ha hecho. Entonces, tenéis que estar en un continuo aprendizaje, porque la vida, como decía, es muy cambiante, todo cambia y hay que saber adaptarse y evolucionar. Y más en el mundo en el que la innovación está tan presente, que es tan necesaria de estar tan presente, pero que nos obliga a todos a estar siempre alerta y estar siempre intentando adaptarnos a todas las cuestiones que van surgiendo en el día a día. Como sabéis, hace unos dos meses el presidente Juan Vicente Herrera presentó aquí mismo, en este Salón de Actos, el cuarto plan para la internacionalización de Castilla y León 2016-2020. Lo que queremos con ese plan es una mayor apertura de nuestra economía, de nuestra economía regional. Y este plan se hizo con una colaboración público-privada, tanto la Junta de Castilla y León como Administración, con el ICES, con CECAL y con el Consejo Regional de Cámaras de Castilla y León. Uno de los ejes de este plan de internacionalización es la formación, porque hemos apostado y seguimos apostando por formar a jóvenes. Y uno de los ejes, como digo, uno de los ejes fundamentales es la formación. Desde el año 2014 ya hemos formado 408 promotores de comercio exterior. Esta es la undécima edición y está claro que nosotros seguimos apostando por dar continuidad a este máster y porque haya una formación de calidad, en este caso de la mano del ESIC, que consideramos que es una importantísima escuela de negocios y también una importante universidad. Apostamos por la formación de calidad, lo podríamos haber hecho con otros, pero evidentemente hemos escogido una buena escuela de negocios, por excelentes profesionales y es además una de las escuelas más prestigiosas del país y me atrevo a decir que también internacional. Desde luego, nosotros somos líderes ahora mismo en Castilla y León en la formación para el comercio exterior, no solamente por la calidad vuestra de vosotros, de los jóvenes, sino también porque consideramos que es un buen máster, con un número de horas adecuado y con una buena calidad. Algunos de vosotros seguramente apostaréis por el emprendimiento, habéis hablado del emprendimiento en sentido amplio. Bueno, pues yo creo, os animo a que emprendáis porque necesitamos muchos jóvenes emprendedores, muchas personas que quieran establecer de esa manera su vida, su manera de estar en la vida. Pero también algunos pretenderéis conseguir un puesto en una empresa, una empresa que se dedique a la internacionalización, que aquí tenemos muchas y muy buenas en Castilla y León, y también fuera, por supuesto, hay muchas, o pasar a conformar la red exterior de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización de Castilla y León. Si os decidís por esta última opción, sabed que cada año se identifican los destinos extranjeros que, de acuerdo con lo que necesitan nuestras empresas, nuestro tejido productivo, y también las ganas que tenemos de diversificar los mercados y de diversificar los sectores que queremos que exporten. Ahora mismo ya ha habido más de 300 promotores que han estado en nuestra red exterior. Este año van a ser 20 los destinos en los que podéis trabajar un año, que son París, Londres, Bruselas, Estocolmo, Düsseldorf, Frankfurt, Berna, Varsovia, Casablanca, Hong Kong, Shanghái, México, Lima, México DF, evidentemente, no todo México, Lima, Bogotá, Nueva York, Washington, y como novedad este año es Santiago del Chile, Chicago, Tokio o Mumbai. Esos son los 20 destinos que pretendemos que este año, que ya están para que este año estéis algunos de vosotros, no todos estéis allí. Desde allí, ¿qué hay que hacer? Pues deberéis dar apoyo al tejido empresarial de Castilla y León. Tenéis que confeccionar agendas comerciales, organizar actividades de promoción y la prospección e identificación de nuevas oportunidades de negocio. Hay dos facetas. Uno que es que las empresas de Castilla y León vendan en el exterior, y evidentemente es muy importante, pero la otra faceta del plan de internacionalización es que los agentes de la red exterior y, evidentemente, nuestro departamento de la ADE, nos dediquemos a captar inversiones, porque en Castilla y León necesitamos que vengan inversiones extranjeras para que haya más trabajo, más empleo y más empleo en Castilla y León. Y esa también es una tarea muy importante que se hace desde nuestra red exterior. Esta red lleva funcionando ya 18 años y ha servido para que nuestras empresas tengan allí un importante apoyo en nuestras ciudades, porque normalmente, como decía, se eligen según los mercados en los que queremos que estén presentes. Estamos seguros que la apuesta por la capacitación de los recursos humanos ha sido un factor que ha influido significativamente en los resultados extraordinarios que llevamos ahora mismo en exportaciones en Castilla y León. Llevamos batiendo récords de exportaciones durante tres años continuados, 2013, 2014 y 2015. Cada año se incrementan las exportaciones. En 2015, la economía de Castilla y León, las empresas de Castilla y León, exportaron 15.740 millones. Una cifra sola no dice nada, pero se produjo un incremento bastante importante de las exportaciones. En lo que llevamos de año, también sigue en continuo esa tendencia alcista de las exportaciones. De manera que exportamos, nuestro incremento es cuatro veces lo que se produce, por lo menos, la media nacional. Y si cogemos lo que han incrementado las exportaciones en los últimos seis años, se han incrementado más del 50%. Y, además, tenemos saldo comercial positivo. Esto yo creo que ahora mismo estamos liderando el ranking nacional de exportaciones. Bien, es verdad que en muchos casos se debe a una industria que tenemos aquí muy madura, que es la industria del automóvil. Pero lo que queremos hacer con el plan de internacionalización y que los que están en esa red de agentes exterior es diversificar más a otros sectores. Además, tenemos apoyo a ese comercio exterior con otros instrumentos, como la lanzadera financiera, que sirven para… valga la redundancia, son productos financieros para la expansión internacional de nuestras empresas. También se han convocado subvenciones, que las tenéis que… que vais a tener que conocer. Subvenciones por importe de cinco millones de euros para que nuestras empresas tengan esa ayuda cuando salen al exterior. Y también otorgamos avales para la internacionalización y para el comercio exterior. Termino ya, porque no voy a contar toda la política que hace la Junta. Además, hoy estáis en un día, desde luego, que para vosotros es un día de fin de un máster y, además, un día muy feliz. Y termino, como he empezado, dándonos la enhorabuena. Enhorabuena a todos los que habéis pasado estos meses aquí, en esta casa, que habéis estado con ese compañerismo y esas ganas de aprender. Y también enhorabuena, como no, a la ganadora del Premio de la Excelencia, que se otorga por primera vez esta edición. Y también os doy la enhorabuena a todos los familiares que tenéis hoy aquí con vosotros, porque habéis tenido a vuestros hijos con una buena formación. Tenéis, yo creo, que un futuro bastante prometedor. Y, por lo tanto, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Os deseo el mayor de los éxitos profesionales, que yo creo que lo vais a tener. Y tened presente que Castilla y León y nuestras empresas necesitan vuestro talento. Por eso, de verdad, muchas gracias. Y espero que pongáis el talento y la formación al servicio de la economía de Castilla y León, al servicio de nuestras empresas. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Gracias.